Ya funciona en el hospital Sayago. En la misma se recepcionará a pacientes de la zona norte de la ciudad derivados con día y horario específicos por indicaciones de los profesionales del 0800. El paciente sintomático tiene que llamar al 0800, ahí va a ser registrado. Luego un personal administrativo de acá del hospital, que es una doctora, ella discrimina quiénes son los de zona norte, los llama personalmente y les otorga el turno. Los pacientes tienen que respetar el día y el horario del turno, deben venir en su vehículo, puede ser auto o moto, no descender del vehículo. El personal capacitado sale de la carpa, le realiza en la vía pública el hisopado y luego esas muestras son derivadas al Instituto CONI, donde van a ser analizadas. ¿Cuántos hisopados se van a hacer por día? ¿Cuál es la idea en este sentido? Estimativamente por ahora empezamos con de 15 a 20 diarios, con el proyecto de ampliar en un futuro. La carpa funcionará de lunes a viernes de 8 a 12 horas, con personal del nosocomio que trabajará de manera voluntaria. Los resultados de los análisis estarán disponibles en 24 horas, gracias a los profesionales del Instituto CONI. No mandamos los hisopados al laboratorio central, sino que hicimos un convenio con el Instituto CONI, que es un instituto nacional, que nos va a estar recibiendo las muestras, de manera tal de descomprimir también el laboratorio central al respecto. ¿Cuántos empleados están afectados a esta tarea aquí en el Sallago? Ahora en este momento tenemos dos equipos de personas, tenemos seis, así que estamos tratando de armar dos equipos de cuatro, pero nos está faltando, pero ya lo vamos a acomodar. ¿Es una carpa que se va a instalar de manera permanente, doctora? Y hasta que dure esto y hasta que se necesite seguir hisopando a la gente, seguramente que sí. Va a seguir funcionando y bueno, la idea es que funcione por equipos, un día un equipo, otro día otro, ir alternando los equipos de manera de poder dar continuidad en el caso de que hubiera algún contagio en el personal que está trabajando.